Bienvenidos a La Locomotora, el programa de TUVR dedicado a la cultura en La Rioja. Hoy es el último programa de esta primera y quién sabe si única temporada y hemos querido hacer algo radicalmente distinto. Nos hemos salido del estudio y hemos venido aquí a Raider Libre. Queremos dedicar un espacio, un programa sin invitados, al arte anónimo, a ese arte que nos podemos encontrar en la calle y que no sabemos muy bien quién es su autor. Por eso no vamos a tener pasajeros en La Locomotora, pero sí que de alguna manera viajeros que o no quieren darse a conocer o que firman con su idónimo y sí que vamos a tener aquí sus obras. A menudo oímos o leemos que Gonzalo de Berceo fue o es el primer poeta en lengua castellana. No es que no hubiera antes otros, es que los copistas allá del siglo XIII fue con Gonzalo de Berceo el primero al que conservaron su nombre a la hora de transcribir sus textos. Claro que hubo antes poetas, pero digamos que entonces el concepto de autoría no estaba tan valorado ni había pretensión de firmar las obras. Por eso Gonzalo de Berceo es el primer poeta conocido en lengua castellana. Por cierto, nacido en Madrid, un barrio desaparecido de Berceo y de ahí su nombre, Gonzalo de Berceo. Madrid terminó con Z. No de Gonzalo de Berceo, sino de Armando Buscarini. Vamos a leer el poema del programa de hoy. Armando Buscarini es el seudónimo de otro poeta riojano, de Armando Antonio García Barrios, un autor que estuvo olvidado durante prácticamente 80 años, desde que murió en el manicomio de Logroño. Fue un poeta maldito al que incluso se le dio por muerto estando vivo por la prensa de la época. Y siempre en su obra hay un halo de tristeza, de nostalgia, de incomprensión. Una rata de imprenta se deslizó en mi nombre. No es Armando, es amando como siempre viví. Amando a la limaña y a la fiera y al hombre. Que el amor no se apaga en mí. Rufianes sin ingenio rompieron mi apellido. Buscarini dijeron, va, la busca del pan. El pan que a mí me dieron, siempre lo he repartido. Y también partí otro que los hombres no dan. Armando Buscarini. El nombre trae de Galia el perfume galante y el apellido Italia dice, Pero soy solo pobre poeta español. Que en esta tierra inhóspita, que no ama a sus cantores, arrastra entre sarcasmos su juventud sin flores, su sed sin agua y su primavera sin sol. La primera parada de este viaje es en un túnel cualquiera. Estamos en Navarrete, Camino de la Dehesa, un lugar precioso que tenemos aquí en La Rioja, no muy conocido. Estamos debajo de uno de los túneles de la A12, de la autovía del Camino de Santiago. A menudo, cuando vamos por la calle, vemos muchas pintadas, muchos grafitis. Normalmente son actos vandálicos. Hay que pintar siempre e intervenir siempre con permiso. Que, pues bueno, no tienen demasiada vocación de trascendencia. Sin embargo, curiosamente, aquí, en medio prácticamente de la nada, nos encontramos una serie de grafitis que, bueno, tienen bastante calidad y a mí me han llamado la atención y se los he querido dar a conocer porque, normalmente, cuando se interviene en la ciudad, lo que se hace es estropear paredes o incluso propiedades privadas. Realmente, hace poco, en Villa Mediana, en un edificio de la avenida de Cameros, se ha hecho una pintada horrible que ha venido a destrozar el pórtico de una casa del siglo XVIII que estaba catalogada en el Plan General Municipal. Pero, bueno, realmente aquí, en un túnel, yo diría que hasta lo mejora. Esta imagen triste que tenemos y lúgubre y sórdida de este túnel, pues hay algunos grafitis que vamos a poder ver. Que, bueno, son simpáticos y tienen cierta elaboración ni cierta calidad. ¡Suscríbete al canal! Continuamos en Navarrete, en otro precioso entorno natural. Antes estábamos camino de la dehesa, ahora estamos en el embalse de Balbornedo, un pantano casi centenario construido a iniciativa de Amor Salvador y que antiguamente, además, servía como lugar de entrenamiento para las unidades especializadas de la Guardia Civil. Aquí, en medio de esta, hoy no lo vemos muy bien por la intensa niebla que azota estos días el área metropolitana del Groño, hay una rica fauna y flora, podemos ver muchas mariposas, viene mucha gente a pescar, es un lugar precioso para pasear. En sus inmediaciones encontramos unas curiosas formaciones rocosas donde se han labrado unas figuras en la piedra, es una piedra muy blanda y se puede rascar prácticamente con los dedos, pero parece ser que alguien, a base de un instrumento de metal, quizá un destornillador o una navaja, nos ha labrado unas figuras que juegan con la luz y con las oquedades para formar caras y otros elementos que parecen más posteriores, unos elementos pop con una florecita o incluso imitando las figuras de animales de las cuevas de Altamira. Estas figuras las conoce prácticamente todo Navarrete, pero nadie sabe quién las hizo, llevan ya décadas aquí, son muy populares y se puede acceder a ellas por uno de los caminos de acceso a Balbornero, como por ejemplo el que sale de la calle Las Cruces de Navarrete. ¡Gracias! ¡Gracias! Otras figuras extrañas, misteriosas, son las que tenemos aquí debajo de nuestros pies, son las misteriosas caras del Pico del Águila. Se hicieron muy célebres en primavera del 2020, después de venir del confinamiento, en el que todo el mundo se echó a la calle y gracias a un reportaje que publicamos en larveja.com sobre estas misteriosas caras, pues vino mucha gente a verlas y se dieron a conocer porque está en un lugar que no es tan accesible como los que vamos a ver, el resto que vamos a ver este programa, está en el camino de su vida el Pico del Águila y el Pico de la Coronilla, que es un camino bastante transitado por senderistas y por corredores, por aquella carrera que organizaba los bomberos de Logroño, pero hay que desviarse por uno de sus recovecos y digamos que en la parte de suroeste, a media bajada, cerca del camino Balondo, aquí podríamos ver muy cerquita el parque y el campo de golf de La Garajera, prácticamente Navarrete, estamos muy cerca de la autopista también, a 68, pues encontramos unas caras que parecen tribales, como labradas en piedra, parecen hechas como una radial, también es una tierra muy blanda que casi se rasca con el dedo y aquí en medio de la nada encontramos esta intervención artística en la naturaleza, ya es raro encontrarse estas caras por aquí porque es poco transitado el sitio y en principio son unas esculturas anónimas, pero nosotros llegamos a contactar con el autor, es una persona del Ardero y nos contaba que bueno, había intervenido aquí en el paisaje porque solía venir de pequeño, incluso que tenían una relación con una leyenda que contaba que unos pastores encontraron en unos olivos aquí abajo un lingote de oro y que incluso también hay algunas otras piezas que habría que buscar, pero hoy la niebla no nos permite hacerlo como una salamandra labrada en piedra. Bueno, esta escultura hay que buscarla, no es tan accesible como las otras, pero la verdad es que en un día despejado, soleado, es un precioso paseo y merece la pena venir a conocer estas misteriosas caras del pico del águila. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el 2011, en el Parque de Liregua de Logroño, aparecieron una serie de media docena de esculturas de animales realizadas con materiales naturales, una serpiente, una araña, unos lagartos, construidos todos con ramas y que hicieron un poco más bonito el paseo. El autor, por cierto, una persona conocida en La Rioja, no firmó ni quiso que se conociera su autoría. Lamentablemente, las esculturas apenas duraron unas semanas, víctimas unas del robo y otras del deterioro. En lo alto del Monte de la Pila, que sirve de frontera entre Logroño y Lardero, hace años que se pintan figuras animales y también se coloca un Belén en Navidad. La última figura que ha aparecido hace ya unos meses es un bisonte dibujado aparentemente con spray de color negro. Recordamos que siempre hay que pedir permiso para intervenir, y aunque este ejemplo nos parece llamativo y original, no deja de ser ilegal. Pero es curioso ver un bisonte en lo alto del Monte de la Pila con esas preciosas vistas a todo Logroño, a todo el Bajo Iregua, y al Parque de la Grajera, Sierra Cantabria, el León de Hermido... Finalizamos este recorrido en el Cortijo, en el barrio de Logroño desbajado de su núcleo urbano. Estamos entre el cementerio y la torreta de vigilancia, en el paraje conocido como Barbazán, también a pie de la cuesta de la isla. Aquí, hace algo más de un año, después del confinamiento, empezó a surgir una serie de esculturas, de intervenciones, hechas con materiales reciclados y también materiales naturales, no sin autor, pero por lo menos no con autor conocido. Está firmado como los CJ, sabemos que es alguien del Cortijo, y que presenta la intervención así. Está usted en el Monte de la Poesía, en el entorno paisajístico del Meandro del Ebro, en la exposición, los CJ. Disfrute, participa si lo desea y respete, por favor. Aquí encontramos más de una decena de intervenciones, figuras humanas y animales, hechas con materiales sacados de la basura y también con otros materiales, como puede ser este gato, realizado con duelas y cinturones de barrica. Es un simpático recorrido que muchos ciclistas han descubierto, porque esto es conocido como las trialeras del Cortijo. Y encontramos un bonito recorrido para hacer un paseo y estar aquí entre la flora y la fauna del Cortijo, quizás no es un día idóneo para poder disfrutar del paisaje, pero estaríamos viendo el León dormido, Sierra Cantabria, todo el Meandro del Ebro y Viña Lanciano. Y es un recorrido muy simpático para poder venir aquí con la familia y ver estas figuras de un hombre, un vigía, un pastor con sus ovejas y diferentes esculturas hechas aquí a pie de tierra. Gracias por ver el video. 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 Y por ver el video. Gracias 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 por ver el video.